Cápsula Musical Educativa de Comunidad CTA Hoy conoceremos un poco más sobre la vida de Don Santiago Santa Cruz Velázquez. Nació un 30 de enero de 1953 en Yateití Tercera Compañía, Distrito de Pilar, Departamento de Nienbucú. Es hijo de Doña Pastora Velázquez y Don Nicasio Santa Cruz, quien también disfrutó del arte desde siempre. Con una pequeña despensa y trabajos en la chacra, lograron sostener a su familia. A Santiago le gustó la música desde pequeño, se desarrolló como acordeonista autodidacta y a los 15 años ejecutó su primera pulca en público. A lo Balleté de Bernardo Ábalos Su pasión por las pulcas paraguayas es única. Maldita de Herminio Jiménez es una infaltable en sus repertorios. Lleva grabados aproximadamente 10 discos, con renombrados músicos como Alfonso Ayala, los hermanos Aquino de Islambú, Juan de Rosa Sánchez, con el conjunto Santa Cecilia, con Lisandro Deniz, con los hermanos del Valle, Tomás Ayala y con los recordados hermanos Robledo. En su andar musical menciona a compañeros como Antonio Espinosa, primera voz y guitarra, y Florencio Maidana, segunda voz y guitarra. Es hermano de madre del afamado Rubito Velásquez, con quien también compartió momentos musicales invaluables. En medio de recuerdos de tantas actuaciones públicas y privadas, menciona una gira por Buenos Aires, Argentina, aproximadamente en 1991, con los hermanos Robledo, y fueron recibidos por Choloti González, en el comedor El Cortijo, con la presentación especial del orador Manuel de Asunción, además de actuar en el Centro Pilarense con Pablo Ríos y otros. Como anécdota, cuenta que compuso e interpretó un chamamé titulado Estancia Siempre Vive, a pedido de la mismísima dueña. La obra fue grabada en los estudios de Radio Nativa de la ciudad de Pilar. En cierto momento de su trayectoria, se vio un cese de las actuaciones en vivo, por el auge de las fiestas que contrataban a los equipos de sonido, con canciones grabadas de los grupos musicales. Con 57 años de caminar en la música, sostiene que la disciplina es la única llave que abre un mundo de posibilidades en el arte. Fue obrero en manufactura de Pilar S.A. y operador telefónico por 18 años en Copaco. Está jubilado y disfruta de la vida con su gran compañera y esposa, Secundina Flores, y sus hijos Milton, Guido Manuel, Wilfrido, Diego Armando, Luis Alberto y Mariela. Esto fue Cápsula Musical Educativa de Comunidad CTA.